Hoy seguimos teniendo problemas, creo que el gobierno está muy preocupado porque no sabe cómo va a sostener el pago, ni siquiera de la reparación histórica, porque recordemos que la reparación se pagó con el blanqueo, pero después hay que sostenerlo en el tiempo, porque todos los meses hay que pagar ese aumento. Y la gran preocupación es que la relación activo-pasivo no se da. El gobierno anterior dejó una relación de 1.5 y este gobierno está por debajo del 1.3, quiere decir que la desocupación está y no solamente el sistema se recauda a través de los impuestos, se necesita la recaudación a través de los aportes. Y si no hay personas trabajando en forma normal, blanqueada, son ingresos que no están dentro del sistema previsional y dentro del PAMI, porque recordemos que los trabajadores en la actividad pagan el 3% de su sueldo, de sus ingresos al PAMI, o sea, la situación tanto del PAMI como de ANSES es crítica si este gobierno no cambia el rumbo a nivel laboral. La verdad que la gestión no está demostrando un cambio dentro de lo que es la actividad laboral, porque hay más desocupación de los puestos de trabajo que ellos mencionan. Así que la situación es crítica, es muy crítica. No, la que acaba de explicar el diputado Sergini, o sea, bajemos los precios, es quitarle el IVA y otros impuestos como el caso de ingresos brutos para bajarle a los 10 productos de la canasta familiar que tiene que ver con la leche, con las harinas, con la carne, con el aceite, con los huevos, o sea, son los productos de primera necesidad y que es aberrante que en Argentina, como bien decía, que es la fábrica de alimentos, tengamos los alimentos más caros del mundo, que en Argentina un litro de leche está entre 22 y 28 pesos, depende de la marca y la calidad, y en España o en Australia, que vive mi tío y días pasados me decía, está 10 pesos el litro, entonces decimos, ¿cómo puede ser? ¿Y tiene que ver con esto, con el proyecto Bajemos los Precios? Se dan básicamente dos condiciones. Una de ellas es un programa económico integral, creíble, que genere confianza, y en otras condiciones políticas que hagan que aquellos inversores que decidan encarar cualquier proyecto tengan previsibilidad a mediano y largo plazo. Respecto de la apuesta a las inversiones del gobierno, yo quiero señalar que ahí hay un error de diagnóstico en principio. Cuando una economía lleva, como la nuestra, 5 años y medio de estancamiento, cuando este gobierno inició llevaba ya 4 años de estancamiento, que era el periodo del último gobierno de Cristina Fernández, y hay alta capacidad ociosa en la economía argentina, esto quiere decir capacidad instalada que no se utiliza, porque precisamente el proceso recesivo hace que vayan quedando excedentes de esa capacidad, el arranque de una economía, la reactivación, empieza por el consumo. No solo porque es el que más inmediatamente trae respuestas al crecimiento, sino porque además la nuestra es una economía en la que el 80% de la demanda agregada de la actividad económica está expresada en el consumo. Hay que mover ese 80% para que mueva el 100%, es muy difícil mover el 100% con las inversiones que solo expresan el 17-16% de esa actividad económica. Por lo tanto, ahí hay un error de diagnóstico inicial, hay que impulsar el consumo para reactivar y no las inversiones. Las inversiones son necesarias, obviamente, cuando la economía empieza a crecer, y hay que invertir para ir mejorando la capacidad productiva de una economía, para ir aumentando la capacidad de oferta de una economía. Pero cuando hay capacidad excedente de oferta, hay que mover la demanda y la demanda se mueve por consumo. Primero, hay un error de diagnóstico. Segundo, para que las inversiones vengan, hay que generar condiciones que este gobierno no generó. Apostó a las inversiones, pero no generó las condiciones para la inversión, porque todavía no hay un programa integral, creíble, en materia económica que uno visualice, que comprende la economía tal cual la economía es, que es un sistema, fíjense que hay medidas aisladas, el banco se entra por un lado, el mismo gobierno no se pone de acuerdo si está bien que el dólar suba o no suba, que algunos se preocupan, otros está bien, no es una preocupación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!